Música Primero, lado técnico. Ahora estamos en una época que necesitamos reproducir el logotipo en distintos formatos. En pantallas, en dispositivos, en impresos, en bordados, en muros. Entonces, un buen logo es capaz de ser reproducido en todos estos puntos de contacto, otra vez, de la marca. Un buen logo es capaz de ser escalable. Desde la versión mínima, que va, digamos, en la página web o en un lapicero o un lápiz, hasta la versión máxima, un muro, una bandera, un banner, tiene esta capacidad técnica. Otra cosa, un buen logo también es un signo que te diferencia, que te identifica. Es capaz de producir sentido de pertenencia. Y esto es un valor importante, porque es lo que buscan todas las marcas. Música 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 Música